Buenos días a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, consejero, secretarios generales, distintos miembros de la Administración, funcionarios, resto de empleados, por supuesto los alumnos de los colegios. Bienvenidos a este acto que celebramos con mucho cariño y mucho respeto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hace ya 19 años, algunos lo vivimos, hubo un atentado horrible en la ciudad de Madrid. Mañana, hace 19 años, realmente, el 11 de marzo del 2004, fue un atentado terrible que dejó 193 muertos de 17 nacionalidades distintas, con miles de heridos y con una sociedad entera conmocionada. En ese atentado había personas de todas las nacionalidades y por eso me gustaría también dar un saludo especial al Cónsul Honorario de la República de Francia, aquí en la ciudad de Valladolid, estimado Francisco Javier Artacho, que acabo de conocer, con el que espero que podamos hablar en más conversaciones. Por este motivo, la República de Francia sufrió también especialmente el terrorismo típico de España, el terrorismo que sufrimos de ETA. De hecho, la última víctima fue un policía francés, si no me equivoco. Y, por tanto, tener presente a Francia en todos estos programas es de la máxima relevancia. Creo que es importante que sigamos conmemorando días como este, sigamos manteniendo la memoria, para no olvidar todo lo que supuso y lo que sigue suponiendo el terrorismo para España. Muchas personas pretenden que tengamos o que hagamos un ejercicio de amnesia colectiva, que recordemos unas cosas pero que olvidemos otras. Y, sin embargo, cada día debemos seguir recordando por qué estamos hoy aquí. Debemos recordar a los héroes de nuestra democracia, que son las víctimas del terrorismo, que no son solo los asesinados, que por supuesto, sino también los heridos, los mutilados, los amenazados, los desplazados dentro de España que tuvieron que irse a vivir a otras partes de España fruto de la persecución, del terrorismo. Tenemos que hablar de la sociedad en general que vivió atemorizada y coaccionada durante un periodo muy intenso por la barbarie terrorista de ETA. Y también tenemos que hablar de otras formas de terrorismo, porque no está únicamente la de la banda terrorista ETA, que era marxista, separatista, con unos objetivos políticos muy concretos, que ahora están desarrollando por otras vías, sino también el del fanatismo religioso de algunos credos que quieren imponer su modelo de ver la sociedad a través de la violencia. Ayer, sin ir más lejos, según tengo entendido, aunque creo que todavía no está claro cómo se ha desarrollado el caso, hubo un caso de terrorismo en Hamburgo. Entonces, debemos tener presente que la libertad es una conquista que damos por supuesta, pero que es frágil y que debemos cuidar todos los días. En Francia lo saben perfectamente, con los atentados que tuvieron que sufrir en el año 2015 a la editorial, a la revista Charlie Hebdo, también en la sala Bataclan, donde disfrutaban jóvenes tranquilamente de una fiesta, o el atentado también yihadista del año posterior, en el 2016, de Niza. Y es importante que todos hagamos periódicamente ejercicios de memoria colectiva para que todos estos atentados no se olviden y que las víctimas tengan el reconocimiento que merecen. Como decía, el terrorismo en España ha determinado nuestra vida cotidiana durante mucho tiempo y lo sigue determinando. Muchas personas pretenden proyectar la imagen de que hubo un conflicto en el País Vasco, entre partes equidistantes y nada más lejos de la realidad. Los verdugos, los asesinos, escogían a las víctimas, pero las víctimas no eligieron ser héroes de nuestra democracia. Han sido héroes involuntarios de nuestra democracia, pero gracias a su ejemplo de dignidad y de resistencia democrática, hoy tenemos el Estado de Derecho que tenemos, aún así frágil y que merece toda nuestra protección. Por ello, desde la Junta de Castilla y León damos una especial importancia a la sensibilización, a los programas de difusión de todo lo que ha supuesto el terrorismo en nuestra sociedad y por eso celebramos que haya este programa de víctimas del terrorismo en las aulas con todos esos relatos que, si no me equivoco, han llegado ya casi a 50 centros y a miles de alumnos, alumnos como los que hoy nos acompañan de distintos centros escolares, Nuestra Señora del Rosario, el Colegio Cristo Rey y los institutos Juan de Juni y Antonio Tobar. Gracias por venir a sus alumnos y gracias a los profesores que han hecho posibles estos programas. Estos programas son fundamentales porque, efectivamente, si las nuevas generaciones no son conscientes de cuáles han sido los héroes de su democracia, una democracia que han heredado, que hemos heredado, porque yo me siento también parte de vuestra generación, pues entonces tenemos un grave problema. Efectivamente, yo os animo a que no aceptéis verdades impuestas, solo las sociedades totalitarias tienen verdades oficiales. Os animo a que descubráis la verdad por vosotros mismos, que os acerquéis a las víctimas, que os aproximéis a ellas, que conozcáis su relato, su dolor, lo que tuvieron que soportar y también os animo a que veáis cortometrajes como el que luego se va a proyectar aquí, Fernando González, titulado 27 minutos, para que vosotros, desde vuestra perspectiva crítica, desde vuestro propio juicio personal, conozcáis la verdad y que jamás dejéis que nadie os diga qué es verdad y qué es mentira, porque para eso sois personas independientes, con vuestra capacidad y vuestra independencia. Y efectivamente, la Junta de Castilla y León va a seguir por esta línea, celebrando convenios de colaboración, como el que celebramos el pasado 27 de junio, con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, en la que vamos a hacer una especial mella en la enseñanza también universitaria, para que en distintos estadios de la enseñanza se pueda conocer cuáles han sido los efectos del terrorismo, no solo de ETA, sino también del fanatismo religioso, y ese es el camino que debemos seguir. Además, me gustaría hacer una especial mención a que nosotros no vamos a participar de este ejercicio de amnesia colectiva que nos quieren imponer, sino que vamos a seguir reclamando memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas del terrorismo, incluidas las 379 víctimas que aún no han tenido un juicio justo, no han visto cómo los asesinos de sus familiares, de sus amigos, han tenido que pasar por una instrucción, por un juicio, por una sentencia condenatoria, y efectivamente, mientras no haya justicia, mientras no haya esa reparación por la parte de la Administración de Justicia, no podremos cerrar las heridas. Os quieren contar que el terrorismo ya no existe, que es un fenómeno del pasado, y eso, por desgracia, no es cierto. El terrorismo no se crea ni se destruye, es como la materia, ¿no?, eso que vosotros conocéis la física, se transforma. El terrorismo hoy ya no mata en el País Vasco, pero se ha constituido en partido político, como dijo un flamante vicepresidente del Gobierno de la Nación, que también integra la dirección del Estado, condiciona la aprobación o derogación de leyes, como la reforma laboral, condiciona la aprobación de los presupuestos generales del Estado y, en definitiva, ha visto satisfechas sus demandas, las cuales les llevaron a ejercer la violencia por la vía de la política. Y, por tanto, los demócratas, quienes defendemos el Estado de Derecho, no debemos darnos por satisfechos con la situación actual del terrorismo en España. Hay multitud de personas que no pueden transitar libremente por el País Vasco. Yo os puedo contar mi caso personal, en el que incluso he tenido episodios de violencia siendo ya vicepresidente en ciudades del País Vasco, donde hemos visto que sigue habiendo ahí un germen de violencia y de odio que todavía no ha sido desterrado. Pero hay partidos políticos en España que no pueden celebrar libremente actos en San Sebastián, en Bilbao o en Vitoria, porque saben que van a ser amedrentados y amenazados por quienes aún conservan la violencia como forma de ejercer la actividad política. Y, por tanto, me alegro de este acto tan entrañable en el que nos aproximamos las administraciones públicas, las víctimas y también los más jóvenes, porque creo que debemos celebrarlos con mucha más frecuencia. Y animo a todos los jóvenes a que se aproximen a las víctimas del terrorismo, que, como saben, siempre van a tener nuestro apoyo en su reclamación de verdad, de dignidad, de memoria y de justicia. Debéis saber que no estáis solos, que os vamos a acompañar en este duro camino, seguir peleando por vuestras reivindicaciones y seguir dándoos el apoyo y el reconocimiento que merecéis como héroes de nuestra democracia. Gracias por ver el video.